Con la participación de múltiples voceros del sector transporte, este miércoles se realizó en el Consejo de Cartagena una audiencia pública sobre un proyecto que buscará que deudores de multas por infracciones de tránsito se pongan al día a través de una sustancial disminución de los intereses de Mora. Creemos que el acuerdo como tal tiene unos beneficios muy importantes para el sector transporte porque nuestros conductores y algunos propietarios de vehículos, dada la pandemia y muchas situaciones que se han dado en el transcurso del tiempo han impedido el pago de muchas obligaciones. Esta iniciativa de la Administración Distrital, a través del DAT, buscará el 90% de descuentos sobre los intereses moratorios a los ciudadanos que tengan deudas con el tránsito entre 2017 y junio de 2024. Paguen sus multas porque van a pagar las multas, pero el interés es que tiene un descuento en donde le permitirá resolver la situación de su deuda y poder entonces entrar a la normalización de su matrícula de conducción. Actualmente, la cartera del DAT asciende a la suma de 313 mil millones de pesos entre derechos de tránsito y multas por infracciones de tránsito. Es importante para nosotros que nuestros conductores puedan tener una hoja de vida limpia, una hoja de vida presentable, con eso contribuimos a que la ciudad también reciba el recaudo que corresponde por estas infracciones. Si el proyecto de acuerdo es aprobado, brindará facilidad de pago a los ciudadanos con deudas a través de cuotas.